Bueno, venimos a nuestras cosas de Mar del Plata. Roberto Polvara es vecino del barrio El Martillo. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos haciendo este recorrido que nos gustaría, yo decía en la apertura, me encantaría que fuera de otra manera, ¿no? Me encantaría hablar de la caída del delito, me encantaría hablar de la respuesta rápida, pero bueno, la realidad es lo que ocurre. Ustedes están reuniendo firmas y mañana van a ir a hacer una presentación al CON, ¿verdad? Exacto, José Luis, exacto. Ya nosotros hemos hecho una juntada de firmas de 273 que llevamos hace dos meses al CON, por pedido de domo y cámaras de seguridad para una de las esquinas estratégicas de acá del barrio que estamos sufriendo achaques y robos y terribles cosas todos los días, todas las noches. Bueno, ahora nos juntamos otra vez y juntamos 500 firmas más en menos de un mes. Que mañana la vamos a ir justo a entregar, hoy asume el nuevo secretario de seguridad y bueno, y se la vamos a llevar mañana. No tuvimos mejoras desde el primer reclamo que hicimos hace dos meses atrás hasta este otro próximo reclamo que vamos a hacer mañana. Y seguimos teniendo robos de noche, pero ya son durísimos a matrimonios grandes que les entran, los lastiman, les juntan todas las cosas posibles para llevarse, después pasa un auto, llaman a un auto, pasa el auto y de ahí se van con todo. Y así vivimos. Un auto afuera no puede quedar a la noche porque es seguro candidato a que le roben la batería. De día tampoco se puede salir y no hubo mejoras del primer reclamo. Hemos hablado con todo el mundo, con el foro de seguridad municipal, con el comando de patrulla. Personalmente hemos tenido reuniones con la 16 subcomisario y comisario y empezamos a ver un poquitito más de patrullaje por dos o tres días y de ahí después desaparece todo. Y seguimos igual, seguimos aterrados. Ese es el tema. Un barrio que está aterrado. La gente no quiere salir a la calle. Y no estamos hablando de un barrio pobre, carenciado, de una villa. Estamos hablando de un lindo barrio de gente obrera que se le cambió el estilo de vida y el modo de vida en menos de seis meses, cinco meses. Esto no estaba así como está ahora. Pero bueno, han retirado a la policía municipal. Bueno, la policía municipal, porque esto ya lo hablamos, no existe más. Claro, no existe más, claro. No, no existe más. Es decir, no es que la retiraron, la hicieron desaparecer directamente. Primero no le dieron recursos, dejaron que se consumiera, se quedó sin patrulleros y bueno, ahora la disolvieron. Claro. Y no hay, el tema que a mí de fondo me impacta mucho y me preocupa mucho es que, digamos, la solución que teóricamente ha encontrado el intendente, es traerlo al señor García, el Toto García, yo lo llamo el primer turista de la temporada 2021, porque la verdad que el pobre hombre no... Imagínense que ustedes van, le dan el expeditorio y dicen el barrio del martillo. Ajá. Es lo mismo que le diga martillo, yunque, cualquier cosa. Sí, no lo conoce. No, claro. Y bueno, esos son los temas que justamente por ahí ponen a personas que tal vez sean de confianza, no sé, del señor intendente, pero no conocen la problemática del barrio, de la ciudad, no conocen nada, de la ciudad no conocen nada. Y bueno, y así seguimos estando. Lo mismo pasaba con el anterior. Es una lástima, es una lástima porque lo sufre el vecino que paga sus impuestos. Lo sufre el vecino que paga sus impuestos y que trabaja y que no nos sentimos seguros y que como ya te comenté la vez pasada, el temor, es que acá se va a terminar haciendo justicia por mano propia, porque ya hasta las reuniones de vecinos que estamos hablando, estamos viendo de hacer grupos de seguridad nuestros, de salir a la calle nosotros y alternarnos entre nosotros para cuidar el barrio. y no sería lo lógico eso. No, vale, es un retroceso muy importante. Estamos hablando, digamos, de ir a una milicia barrial, digamos. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, pero claro, pero la gente... Nosotros tenemos en este barrio, debe ser el 75% de las personas, son personas adultos mayores. Muy poca gente joven hay en este barrio. Es un barrio tradicional de Mar del Plata. Sí, claro. Y esa gente es la que está desesperada más que nosotros, que los más jóvenes. Y nos sentimos que nos oyen, porque nos oyen, nos da la posibilidad de poder ir a hablar. Pero no resuelven nada, no mejoramos en nada. Ver, por ejemplo, un patrullero que paró antes de anoche, que un vecino sintió ruido sobre su techo y tocó la alarma vecinal, pusimos, José Luis, nueve alarmas vecinales en dos meses. Bueno, este vecino activó la alarma, el grupito de seguridad de WhatsApp, salimos a la noche a ver qué pasaba. Un patrullero que se termina parando en la esquina de mi casa, sin luces, sin luces. Y se paró ahí y no fue capaz de preguntarnos qué nos estaba pasando. Es como que hay una desidia y un desinterés en nosotros, en la gente, en todos los ciudadanos de Mar del Plata, no solamente nosotros los del Martillo. Que eso nos cansa, eso nos está cansando. Porque sentimos como que nos están tomando el pelo. Sentimos como que nos meten, porque nos meten excusas, diciéndonos que como no hay cantidad de denuncias hechas, este barrio está catalogado como un barrio de mucha seguridad. Y eso suena a una tomada de pelo, porque tenemos todos los días un hecho, todos los días un hecho. Si no es los motoqueros arrebatadores, los motochorros, son personas que pasan caminando. Nosotros días había dos pibitos de 14, 15 años en la vereda de su casa, obviamente con los celulares, charlando de día. Pasan otros dos y los arrebatan, y arrebatan una bicicleta que tenían ahí, y los celulares, los vecinos corriéndolos a los ladrones. Va a pasar algo que después lo vamos a lamentar. ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué? No se pone de acuerdo provincia con municipios, pero estamos cansados, José Luis, ese es el tema, estamos cansados. Si vos te das una vuelta acá por el barrio, vas a notar que no hay chicos jugando afuera. No hay chicos jugando afuera de día, ahora que los días son lindos, que los días son largos. Si juegan, juegan en los patios delanteros o traseros, detrás de la reja. Sí, no, claro, a ver, pero esto es lógico. Uno, a ver, cuando andás, cuando conoces la ciudad, que la ciudad esté atrás de las rejas, que estemos todos enrejados, que seamos nosotros los que estamos atrás de las rejas. Claro. Esto es claramente demostrativo de lo que está ocurriendo, y además se ofende a quien se ofenda, le gusta a quien le guste, voy a decirlo de siempre. Es cierto que mayoritariamente las personas que viven en asentamientos, o villas, como lo querramos llamar, o chabolas, como lo querramos llamar, son buenas personas. Pero no es menos cierto que el crimen utiliza estos lugares para ocultarse, y además no es menos cierto que hay una estructura de conocimiento policial al respecto. Volvemos a lo que ya hemos hablado tantas veces. Claro. El tema es que no hay coordinación, no hay presencia, no hay recurso, los recursos están mal plantados. Bueno, ¿a qué hora van a ir al CON mañana? Nosotros vamos a estar mañana a las 9 de la mañana ahí en el CON, haciendo nuevamente el reclamo, esperemos que nos atienda el nuevo secretario, y bueno, ahí vamos a llevar 500 firmas juntas. A ver si tenemos un poquitito más de suerte y las cosas se pueden mejorar, nos hemos puesto a servicio de ellos para ver de qué forma podemos colaborar, más que haciendo un reclamo. Nueve alarmas vecinales colocadas, vuelvo a repetir lo mismo, porque creo que somos el único barrio de Mar del Plata que colocó nueve alarmas vecinales en dos meses. Eso habla a las claras de las situaciones. Sí, por supuesto. Habla a las claras. Y nos sentimos impotentes, ese es el tema. Como vos decías, rejas por todos lados, alarmas adentro de las casas. Tenemos miedo de sacar el auto a cualquier hora, tenemos miedo de entrar el auto a cualquier hora, para ir a hacer las compras a todos los vecinos. Salimos con lo justo y necesario, y muchas veces te quedás sin plata y tenés que volver, porque no queremos llevar plata. Bueno, si te roban la plata que llevas, que te roben, no sé, lo menos posible. Es triste vivir así. Es una locura, la verdad que es injusto y es una locura. Bueno, estaremos en contacto y atentos para que, por lo menos en este espacio de radio, y en esta estación de radio, esto se diga. Gracias, es la mejor jornada. Gracias a vos, que tengas un buen día, José Luis. Roberto Polvara, un notable artesano.